Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un maquillaje muy atrevido, muy diferente a lo que hemos hecho normalmente. Casi siempre me trato de basar en colores neutros, que son muy fáciles de aplicar, para que a ustedes en sus casas no les cueste trabajo recrear ese mismo look. Pero el día de hoy voy a hacer algo para las chavas que ya están aburridas de hacer lo mismo todo el tiempo y tienen ganas de impresionar con diferentes colores. Yo voy a escoger el color azul el día de hoy y vamos a hacer un maquillaje con ese tono que se va a ver súper padre. Voy a usar esta paleta de sombras. Esta paleta de sombras yo la compré en internet y está padre porque viene en 252 colores y se llama Ultimate Eyeshadow Palette. En esta paleta podemos encontrar muchísimos colores. En este caso yo me voy a basar en esta área de acá, que son los azules. Y me gusta porque son colores muy eléctricos que se pueden ver súper atrevidos en el ojo. Voy a tomar mi brocha plana. Esta brocha es de la marca Sigma y es la número E55. Y está súper padre porque me ayuda a depositar el color en muy bien y no se me bate. Entonces se las recomiendo mucho. Voy a agarrar una muy buena cantidad de este color azul en mi brocha Sigma y voy a comenzar a aplicarla en mi párpado móvil. También voy a cubrir una parte de la cuenca. Por primera vez no voy a empezar a aplicar el maquillaje en la cuenca y después irme al párpado móvil. En este maquillaje voy a empezar con el párpado móvil y voy a bañar todo el ojo con ese mismo tono. Lo que quiero es que quede muy bien saturado de ese tono azul. Una vez que tengo cubierto mi párpado móvil y lo llevé también a la cuenca voy a colocar ese mismo azul en la parte de abajo. Lo llevo desde mi lágrima hasta donde termina mi línea de pesada. El chiste es que se junte con la sombra que puse ya en la parte de arriba. Una vez que está completamente cubierta de sombra la parte inferior de mi ojo es momento de difuminar la ropa. Voy a agarrar mi brocha limpia difuminadora y voy a pasarla sobre la cuenca para difuminar el color azul al resto de mi párpado. Una vez que tengo mi cuenca difuminada voy a delinear con un lápiz negro mi línea de agua inferior y superior. Con este delineador voy a delinear la parte interna de mi ojo. A mí se me hace un poco más fácil poner el lápiz en el extremo de un ojo cerrarlo y pasarlo alrededor para que también pueda delinear la parte superior. Como pueden ver en la parte inferior se me quedó algunos pedacitos de este delineador negro se me bateó un poquito pero eso es bueno. Entonces voy a agarrar mi misma brocha que utilicé para poner la sombra azul en la parte inferior y voy a difuminar este color negro con el lápiz azul. Voy a tomar este delineador plateado de Urban Decay Este es el Razor Sharp y es en color plateado el tono se llama Cuff Si no te sientes tan atrevida puedes utilizar un delineador negro únicamente y te va a dar un look un poco más ojo. En mi caso quiero algo súper atrevido entonces voy a utilizar este. y ahora aplico mis pestañas postizas puedes utilizar las que más te guste. Una vez que coloque mis pestañas postizas es momento de aplicar una buena capa de agua. Para finalizar este look voy a agarrar el lipstick de Huda Beauty el que se llama Bikini Bay Definitivamente este look está completamente fuera de Mesa pero creo que es una opción súper padre y súper versátil si lo que quieres es cambiar un poco de aires creo que el color azul funciona muy bonito y muy armónicamente con el tono de mis ojos y por eso elegí este color si tienes unos ojos cafés quizás unos tonos rojizos pueden ir muy bonitos y si tienes ojos azules quizás yo jugaría con los verdosos y no con los azules para que resalten un poco más y haya contraste y pues creo que está muy diferente y muy en onda y por qué no por qué no atrevernos y hacer algo distinto espero que les haya gustado este tutorial si les gustó pulgares arriba por favor y sus comentarios abajo quiero saber que les está gustando y si tienen alguna propuesta para mis videos suscríbanse al canal gracias 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 por ver el video.